Blanco localizado, inicia la secuencia alta. Está en la cafetería, solo haz lo tuyo. No puedo irte, hay mucho ruido aquí, creo que me perdí. ¡Jeff! ¡Cafet, vicio, sumo cantidad! ¡Jeff querida! ¿Qué estás haciendo? ¡Jeff, ahora sí estoy perdido, ven a buscarme! ¡Jeff, sumo a quien oigo! Quiero ir a buscar a Sumo también, quiero jugar. ¡Jeff, no sé dónde estoy! ¡Fantar rayos! ¿A qué están jugando? ¡Es paso, paso, ganto! ¡Yo puedo ser el ganto! ¡Cuac, cuac, soy el ganto! ¡Cuac, cuac, soy el ganto! ¡Cuac, cuac, Jeff! ¡Espera, también quiero jugar! ¡Jeff! 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 ¡Sumo! ¿Qué? ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Más! ¡Vuelta de mí! ¡Vuélvete! ¡No puedo! ¡Estoy atorado! ¡Los veo! ¡No me dejes! ¡Vuélvame! ¡No! ¡Vuélvame! ¡Pato! ¡Pato! ¡Ganto!